Hemos venido a entrenar aquí al estadio, nuestro último entrenamiento de la temporada y estamos tranquilos. Creo que todavía sí que somos capaces de sentir el ambiente que se está generando en la ciudad por este partido, pero hasta que no entremos al campo mañana delante de nuestros aficionados no nos daremos cuenta de la dimensión del partido y para nosotros, como te dije antes de ayer, es intentar centrarnos en hacer nuestro trabajo, tratar este partido como si fuera un partido más, pero sabiendo que al final de los 90 minutos o de la prórroga o de los penaltis y de lo que pase, está el título más importante en el juego. No, somos uno de los dos equipos que va a jugar esta final y lógicamente jugando en casa nos sentimos fuertes, pero sabemos que Filadelfia ha hecho los mismos puntos que nosotros durante la temporada regular, ha ganado sus dos partidos en casa durante estos play-offs y son un gran equipo. Ha sido una temporada excelente hasta ahora, pero como le decía ahora a otros compañeros, falta, como decimos en Cataluña, la cirareta, la cerecita del pastel para poner encima y creo que esta MLS Cup es un objetivo que tiene este club desde el primer día y estamos más cerca que nunca de conseguirlo. No, yo creo que somos un grupo en su mayoría con experiencia, pero creo que solo hay un jugador que tiene la MLS Cup en su palmarés, que es Franco, así que eso te dice de la dificultad que tiene esta Copa, esta competición. No siempre el mejor equipo gana. Y yo solamente trato de estar centrado en mi trabajo, intentar que todo el mundo esté en las mejores condiciones anímicas o como se puede llamar, a estar concentrados para el partido de mañana y cualquiera que quiera venir a preguntarme yo le hablaré de mi experiencia, que no ha sido muy buena hasta ahora en este tipo de partidos, pero que espero que mañana entre todos podamos hacer una buena actuación y ganar el partido. Sí, son un equipo, como dices, disciplinado, agresivos, defensivos también en cierta manera, pero que tienen transiciones muy buenas con gente de mucha calidad arriba y el partido nuestro pasa por igualar todo eso y a partir de ahí crecer en nuestro juego, buscar a los hombres de arriba, intentar encontrarlos, que tengan el balón, que se sientan cómodos y que a partir de ahí se resuelvan el partido para nosotros. Bueno, ha sido espectacular, pero no solamente esta temporada, desde que ha llegado aquí a este club para mí ha sido uno de los que ha tirado del carro del equipo, especialmente esta temporada, marcando los goles cuando los partidos estaban empatados, siempre el primer gol, que es importante para dar confianza a un equipo como el nuestro y aparte en lo humano, es un compañero sensacional, siempre está cuando lo necesitas y bueno, para mí es el mismo Chicho fuera que dentro y eso te hace confiar más en la persona y en el jugador. No, ¿sabes qué pasa? Que los premios son merecidos también, han sido el mejor equipo del Este, creo que nosotros hemos sido el mejor del Oeste y por eso estamos aquí. Creo que hacía muchos años que no pasaba, que los dos equipos que terminaban la liga regular en primera posición jugaban la final de los play-offs y yo creo que este año se ha dado porque realmente es así, son un gran equipo con un gran entrenador que los tiene preparados durante todo el año y que vienen haciendo lo mismo durante bastantes años, desde que está este entrenador al menos y con jugadores cada año de mejor nivel y de más calidad. Entonces, merecido para ellos los premios, creo que la temporada ha sido muy buena por su parte y simplemente mañana para nosotros es la motivación de tener a nuestra gente, con eso el cupo de motivación está lleno al máximo. Sí, a ver, lo notamos con Austin, sus jugadores también pensaban que vendrían aquí y que no les afectaría jugar en frente de nuestra afición, de los 32-52, pero sabemos, ¿no? Para nosotros como equipo local... ¡Opa! No pasa nada, sigo, ¿eh? Mejor que pase hoy que mañana. Sí, no pasa nada, es agua solo. Sabemos cómo lo sentimos nosotros como local y yo he venido aquí a jugar de visitante y es muy difícil seguir concentrado cuando incluso vas por delante en el marcador y los aficionados siguen animando de la misma manera, así que seguro que será un factor importante mañana el jugar aquí enfrente de ellos, pero igualmente tenemos que hacer nuestro trabajo y igualar o superar a Filadelfia dentro del campo. Sí, la televisión nacional a 1 p.m. cada sábado, no ha sido fácil este año para nosotros, pero agradecemos que podamos tener algunos juegos en frente de todo el país. Pero, claro, lo que sabemos aquí, cómo buen Filadelfia es como equipo. Ellos han sido buenos por tantos años. Recuerdo ellos eliminando Kansas City en el MLS Is Back Tournament después de un gran juego de ellos. Y su performance es muy consistente. Son un equipo disciplinado, solid, agresivo, defensivo, pero también tienen mucha calidad encima. Así que sabemos todo eso, es solo para nosotros poder poder ver eso y tratar de beat ellos mañana. Creo que la base del equipo es muy similar a lo que tenemos ahora. Es muy similar a lo que tenemos ahora. Pero, por supuesto, hemos tenido un poco de additions para el equipo. Otros compañeros dejaron durante la temporada. El coach es el mismo. Nuestro líder, Carlos, está aquí. Y estamos confiados de que el trabajo que hemos puesto en el final de la temporada va a pagar, espero, mañana. Bueno. 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 Bueno.